Las mañanas Los ojos me hacen despertar Me acarician y en el azul del cielo Juntamos nuestro juego y unimos nuestro amor Música Las mañanas son de terciopendo Si te encuentro al amanecer Con tus besos cuando me despierto Jugando yo te siento muy cerca de mi piel Música TRIKI 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 T Trici, 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 trici Trici, 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 trici